El siguiente tema, también un clásico de Franco Simón Tú Siempre Tú Está lloviendo, quiero estar un paseo Hasta casa, piensas tú que me cuesta Mucho esfuerzo, ir del brazo contigo Caminar junto a ti Esperaba el momento de hablar Y explicarte, que eres muy importante Ciertamente, te agradezco que exista Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las ondas y el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Y casi si ahora todo se me derrumbase, mi cuenta te daré El juego más dulce ha vuelto a mi vida El juego más dulce ha vuelto a mi vida Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te amo Como poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Te amo, 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 y casi si ahora todo se me derrumbase, mi cuenta te daré El fuego más dulce ha vuelto mi vida Te hago cuando tú nublas mi mente Cuando ruego, cuando sufres y te entregas También la muestra lluvia que cae sobre los cristales Regalando sensaciones Aquel amado quien te ha tenido dolor Recuerdo ya Yo quien nací Pues lo que he hecho Antes de ti Sin tu amor